Hola, ¿qué creen? Hoy no hubo video del avión, pero estoy, ¿en dónde creen? En Amsterdam. Vengo llegando a Amsterdam, voy a un lugar que se llama Eindhoven, acabo de comprar mi boleto del tren, sale en 40 minutos, entonces voy a ver aquí qué hay en el aeropuerto y después al tren. Bien, vengo desde Houston, me tardé 9 horas en llegar, vengo muerto porque ya voy a cumplir casi 24 horas sin dormir, pero ya llegué y ahora a conocer Amsterdam. Miren qué increíble, hay una terraza aquí en el techo del aeropuerto que está abierta para que vengas a ver los aviones. Llegué en ese que está allá, en ese. Y miren, acá atrás la torre de control y hace frío, no está helando, pero sí se siente bastante frío. Pero bueno, hay que aprovechar, tengo unos 15 minutos para ver aquí antes de irme. Hasta el fondo, se alcanza a ver la ciudad. Vean niños, qué increíble, tienen un avión aquí para que te puedas subir y verlo por adentro. ¿Ya vieron? Es el tamaño de de veras. Y sigue estando aquí en la terraza. Listo, llegué a la estación del tren. Ahora se tarda como 10 minutos más en salir el tren. Miren, estoy en la estación. Arriba está el aeropuerto. Y voy a ver si encuentro algo de tomar. Miren, ya me subí al tren. Es de dos pisos, está padrísimo. Así que espero que no me quede dormido porque vengo muerto. No sé si me subí a donde me tengo que subir. Pero decía Eindhoven, así que creo que sí voy a llegar. Ya después de un regaderazo y de descansar un ratito, me salí a conocer Eindhoven. Miren, así es una ciudad en Holanda. Fíjense qué ordenado está todo, qué limpio está todo, todo pintado. Hay pasos subterráneos para que la gente no cruce por las calles. Miren qué padre está. Y miren aquí abajo el paso. Está lleno de bicicletas. Son carriles nada más de bicicleta. Y los usan también. Ya vi que hay unas motos. Pero miren las calles súper limpias. Y por aquí no pasan coches para que la gente pueda caminar. Y de repente pasan muchos en bicicleta, miren. Está pintado. Está haciendo frío. Está haciendo aire. En el sol se siente rico, pero... Cuando se mete una a la sombrita está... Está un poco frío. Y el fin de semana creo que va a ser un poco más. Miren qué padre está la plaza esta comercial. Aquí hay una tienda departamental. Esa seguro la conocen, ya la han visto en otras partes. Y miren. Aquí todo está para caminar. Lo poquito que he visto, todo está para que la gente ande caminando. Ahora lo que tengo que encontrar es algo local de comer. Necesito probar algo de aquí. Miren aquí caminando. Esta iglesia, qué padre está. Ya vieron el reloj de arriba. Marca bien la hora. Son las 2 y 10 de la tarde. Voy a entrar a verla porque se ve padre. Pero miren aquí, esta plaza. Es toda una zona comercial. Y todos los andadores están llenos de tiendas. Hay un chorro de tiendas diferentes. Ahora vean otra cosa. Ya van varios restaurantes que veo que son como de comida rápida. Que dice de snacks. Este no creo que sea precisamente de comida tradicional. Pero vienes y compras de una vitrina. Entonces ya lo tienen aquí hecho. Y le echas tus monedas y ya lo sacas. Miren. Eso entiendo que son como croquetas. Van a ser como nuggets. Eso no sé que sea. Parece una salchicha empanizada. Y hamburguesas. Dos euros. Así que al ratito voy a probar uno. Pero que no sea aquí abajo. Porque no se me toca. Algo que se vea más tradicional. Ya me moría de hambre. Así que me compré una tortita. Que tiene queso brie, jitomate, pepino. Y una como aderezo ruso. Está rico. Veo que hay muchas de estas por todas partes. Pero ya me moría de hambre. Entonces. Para aguantar un ratito. Miren. Este es el estadio de fútbol de la ciudad. Es el estadio del PSV Eindhoven. Eindhoven. Como dicen aquí. Es un estadio de fútbol profesional de soccer. Miren. Se ve que vienen de las escuelas. O van a las escuelas. Y es increíble que en todas partes está así. Y los ves. Y andan mamás con niños en carriolas. Niños chiquitos, grandes. Todo. Hasta los policías andan en bicicleta. A todo puedes llegar. Y claro que te respetan muchísimo. Sí. Hace bastante frío. Traigo chamarra y traigo suéter. Que así. Yo estoy calientito. Pero el aire se siente frío. La cara se te congela. Vean esta calle. Qué bonita está. Es una zona residencial. Miren. Diferentes tipos de departamentos. Hacia acá atrás no está tan bonita. Pero. De aquí. Se ve que así son las casitas típicas. Por aquí. Está bien padre. Me gusta cómo se ven los árboles. Todo tiene lugares para caminar. Es increíble. Toda la ciudad. Tiene andador. Pero debes de tener cuidado. Todo el tiempo. Vengo volteando. A ver si no viene una bicicleta atrás de mí. Que de repente pasan. Y pasan las motonetas. Y pasan patinando. Entonces los que venimos caminando. Creo que son los que tenemos que tener más cuidado. ¿Qué tal? Miren. Ya llegué a un parquecito. A una parte del parque. Les digo que hay que tener cuidado. Porque. Te atropellan las bicicletas aquí. Pero vean qué padre está. Hay un río. Con su andadora parte de la ciclovía. ¿Qué tal? Vean qué bonito está el camellón. Miren venimos caminando por una calle que se llama Restret. Que es un set de nueve calles. Bueno de tres calles. Pero se dividen en tres. Que son así como de comercio para caminar. Y es una de las atracciones de aquí de la ciudad. Se llama The Nine Streets. Hay muchas tienditas. Hay de ropa. Cafés. Hay cafés por todas partes. Lo único malo es que en todas partes están fumando. Y huele la ciudad medio chistosón. Y los que no fuman chistosón. También están fumando todo el tiempo. Pero está padre. Miren qué padre se ve el tranvía entre las calles. Y atrás viene otro. Y puedes comprar una tarjetita para subirte al metro y al tranvía y a los camiones. La compras por un día. Te dura todo el día y te puedes subir a todo lo que quieras. Y con esto te mueves por toda la ciudad. También se pueden rentar las bicis. Que como verán está por todas partes. Hay lugares que las rentan. Y puedes andar por todas partes. Nada más les tienes que poner tu candado. Miren cómo las tienen. Las amarran. Y ya. Te vas. Y si no. Pues también en lancha. Que ahorita no ha pasado ninguna. Pero bueno. Así puedes andar por toda la ciudad. Padrísimo. Llegamos ahora. Es que siento que me van a atropellar cada vez que cruzo la calle. Todo lo que se mueve aquí anda en las calles. Llegamos al mercado de las flores. Aquí lo más famoso son los tulipanes. Y todo hace referencia a los tulipanes. Venden hasta las semillas para llevártelas. Miren de colores. Los venden en macetitas. Y miren es otra calle aquí comercial. Esta plaza ya la habíamos visto desde el tranvía. Pero venimos a verla ahorita. Vamos en camino a un bar de hielo. Se llama Lice Bar. Pero nos paramos aquí. Se llama Rembrandt Square. Él es Rembrandt. Miren qué padre está la placita. Y vean cuánta gente hay. En toda la ciudad hay gente caminando. Por todas partes. Pero esta placita se me hizo bien bonita. ¿Qué tal? Y miren. La plaza es en honor a él. Rembrandt. Ahora venimos llegando al Ice Bar. Que es un bar de hielo. Primero estamos aquí. Como que en el pre-coctel. Entras a un pre-coctel y hay una barra. Te dan unas monedas. Y ya incluye una bebida. Y ahorita vamos a entrar a la parte del hielo. Todo está hecho de hielo. Dicen que la mesa, la silla, todo es hielo. Entonces ahorita les enseño ahí adentro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!